La luna La luna Ahí viene flotando un junco buscando morir tranquilo Se enamoró de una rosa que le enrojeció el destino Hoy ha pasado llorando desprendido del juncal Esa lágrima que lleva es mía con él se va Esa lágrima que lleva es mía con él se va Que verde magia pone en tu alma el Paraná Y hasta en tus ojos se hace vida el litoral Con mi canoa serpenteando he de llegar Hasta tu boca prometida en un ceibao Con mi canoa jugueteando llegaré Hasta la orilla de tu amor Remando así en mi chamamé Yo soy el Euterio Sosa Nacido en Santo Tomé Y pa' vieja y pa' moza Correntino y en caté Por si la patria me llama Soy clase del 23 Me gusta el chipa y la polca Pero la caña y el chamamé Cuchillo cabo de plata Pegadito al pantalón Que abre lo mismo un asado Que abre lo mismo un asado pero que cierra una discusión De Goya como de esquina se vienen en procesión Para decirme chetoros Yo soy el Euterio de Barico Y no me gusta la danza moderna Yo no soy tierra para bailar Mando cabriolas como la chola Aquella ave que la mordió el yaguá A mí me gusta Cocomaro A mí me gusta Cocomaro Se necesita el año entero Querer su suelo, mirar su sol Abrir su surco, querer su danza Su gente buena y su corazón Querer su suelo, mirar su surco, querer 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 su surco